Hola, de nuevo aquí está Infopost trayéndote la impresora 7194 una impresora térmica, no necesitas tintas, no necesitas cintas puedes ver el tamaño de la impresora, totalmente portable es una impresora USB, aquí ves el cable USB ya conectado puerto RS232 o cereal, para usarlo en cocinas, restaurantes, como quieras es una impresora super fácil de usar te voy a mostrar colocando el papel térmico la abres, colocas el rollo de papel térmico, vale 3000 pesos en cualquier papelería lo colocas y te voy a mostrar la impresión desde Windows la puedes ver con todo y sus gráficos, gracias